Música Buenas noches damas, caballeros, perros, gatos, avestruces, jirafas, ballenas, peces, serpientes Aves de todo tipo como gavilanes y pajaritos chiquitos Les habla Sebastián Ortega diciéndoles que un grupo de vandalistas seguramente muy guapos Yo no se, ahorita voy a ver unas fotos Han robado un documento de gran importancia de una fábrica muy importante cuyo nombre es Poste Azul Afortunadamente nuestras cámaras de seguridad de la fábrica, no mías porque yo no trabajo en la fábrica Han localizado el nombre y las fotos de los criminales Les la vamos a pasar en 5 segundos Si los pueden reconocer por favor llamen a este número 01-800-01-994321-28-954-20.1-4 Les habla Sebastián Ortega y esperamos en los 26.6 edición abril Música ¿Qué vamos a hacer? No, no, pues lo que no queríamos que nos pasáramos personas, nos torcieron Encárgate de matarlo, tú vas lo mato, mientras yo voy a hacer unos asuntos y te quedas cuidando la casa Ok, lo mato y qué? Y después nos vemos aquí ¡Estoy matando mi trabajo! Mira, gracias a tu noticia, mis amigos y yo vamos a durar toda nuestra maldita vida en la cárcel ¡No! 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 Leo, ya lo maté güey Tengo que dejar el cuerpo ahí Sí, ya no me llegó ¡No! 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 Mira güey, más te vale que te desapareces, te vuelvo a ver y te mueres ¿Entendiste? ¡Sí! 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 ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Quién eres? ¡Dilo! ¿Quién eres? Maximiliano. ¿Qué estás haciendo hoy con Leo? ¿Leo? Sí, nos vi haciendo un trato. ¿Qué estás haciendo con él? Nada. No conozco a Leo. Yo te vi muy claro. Te vi a ti y a él qué estaban haciendo. Un trato. ¿Qué trato? Le voy a intercambiar una fórmula por dinero. Sí, mira. El trato yo no lo sé perfectamente bien. Nosotros te vamos a dar una fórmula. Tú nos vas a dar el dinero y luego él nos mata, ¿verdad? ¿Cómo saben que lo mataron? Ah, entonces sí lo vas a matar. Pero para samarlos ustedes. A ver, ¿cómo te quedas a samarlos? En cuanto leamos el dinero, él los va a matar a ustedes dos. Se quiere cargar con todo. No puede ser. ¿Cómo dices tonterías? ¿Cómo nos va a matar? Él es nuestro amigo. El trato es nuestro. Nosotros lo hicimos contigo. Oye, pero espérate. Entonces el guardia tenía razón. Es un traidor. ¿Qué guardia? Nunca eres. ¿Cuándo nos dijo que nos traió el fórmula? Nos dijo, pues, ¿qué matamos sin preguntarle? Pero es lógica. ¿Y si te llame todo bien? Escúchame bien. El plan se va a llevar a cabo exactamente igual. Tú más evitas darle el dinero a la obra que no nos mata. Ya nosotros nos encargaremos de él, ¿ok? ¿Entendido? Más te vale que nos te olvide. Y por favor, no me falles. ¿Nosotros? Espérate. Yo te llame, papá. De veras, como te quiero ver. O sea, todo pasó por una razón. Todo debía haber salido como había salido. Esa ya que desde un principio esto no iba a funcionar. Pero, ¿no estás entendiendo todo el mundo? Hicimos todo esto de oquis. Es más, todavía lo peor que lo que hicimos. Nos dieron una oportunidad de ir a desaparacharnos completamente. Tirado a la basura. Puedes haber sido alguien de la vida. Alguien bueno, alguien decente. Pero no. Porque volvimos a querer las mismas tentaciones, las mismas estupideces que hemos hecho antes. O sea, todo fue igual. No, no, no. Ponte a pensar. Ya nos dimos cuenta que... León nos quería matar. A ver, mamá. Pues... A eso puede llegar a lo que venimos. Bueno. Entonces ya sabiendo de la verdad. Pues mira, esto va a ser el nuevo plan. Necesitamos evitar que Maximiliano le dé el dinero al Leo. Pero eso va a hacer que nosotros tampoco nos mate. ¿Lo tienes? Sí. Entonces, vamos a encargarnos de que no reciba el dinero, Leo. Está bien. Sí. Yo me voy a ir a descansar que... No puedo con la cabeza ahorita. Está bien. Y exijo que tú hagas lo mismo. Maximiliano, ¿dónde has estado? Acabo de hablar con los muchachos. ¿Cuáles? Este, los de Leo. Los compañeros de Leo. ¿De Leo? Ya saben todo. Les dije todo. Entonces, ¿qué vamos a usar? Ellos se cargan de todo. Tú nada más está atento porque en Leo no podemos confiar. No, 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 no. Gracias.